Hola mis amores, ¿cómo están? Les traigo lo que va a pasar en el próximo capítulo de Laura Bozzo. Este video se llama Eres un ladrón y por tu culpa nuestra hija fue a prisión. Esto es un pequeño avance de lo que va a tratar el próximo caso de Laura Bozzo. Acá no se viene a ver el caso completo, solo a comentar, reaccionar, a dar consejos. Y a decirse algo, me parece el video que aparece acá arriba o no me parece. Pero no se preocupen que les voy a estar diciendo dónde van a poder ver el capítulo que aparece acá, así en pantalla completa y sin yo aparecer en este cuadradito. Así que no se me estresen, les voy a pedir que se suscriban ahí al canal. Y vamos a comenzar ya de una vez con este video que quiero saber qué pasó. Que al parecer es un ladrón el tipo y la hija fue presa, ¿no? Y vendría a ser el culpadre, vendría a ser el novio de esta chica, a ver. Estoy indignada, estoy muy molesta, no puedo creer. Quiero que me den un momento, voy a apagar el internet. Porque me empiezan a mandar muchas cosas y la verdad no estoy para aguantar a nadie. Y yo quiero ver el video tranquilo. ...este infierno por culpa del papá de mis hijos. Yo no quiero que se nos acerque, lo quiero lejos de nosotros. Nos arruinó la vida, destruyó mi familia. Yo desde siempre he trabajado y me he esforzado para que mis hijos tengan lo mejor. Ya sabemos que esta chica, dice, mi marido arruinó a nuestra familia. Pero al parecer se robó algo, le echaron la culpa a la hija y la hija terminó en la cárcel presa. Con mi hija enseguida emocionada y le dijo a su papá que la llevara. Su papá se la lleva, era todo para mí, era mi esposo, confía en él. Y es de las peores estupideces que he hecho en mi vida. ¿Por qué? Pero es lo normal, imagínate cómo no vas a dejar a tu hija salir con su padre. Claro, yo confiaba en él. Tengo que salir la hija con su padre. Ah, claro, porque ella le confió la hija al padre. Y ahí cuando salió, yo me imagino que fue que se robó lo que se robó. Y la hija fue la que cayó y el tipo quedó libre. A ver, a ver. La tarde, el maldito de su papá, entre el alboroto, cuando se vio descubierto, guardó el celular en la chamarra de mi hija. Él se baja, se va corriendo y deja a mi hija sola. ¿Sabes lo que le pasó a mi hija, Laura? Tú eres madre, no tienes idea. Sí, yo sé lo que le pasó a tu hija. Cuando el tipo agarró y lo descubrieron, de que estaba robando el teléfono, lo puso en la chaqueta y le echaron la culpa a tu hija. La que cayó fue tu hija. Ahora, ¿qué hijo de puta este tipo? Porque en vez de decir no, fui yo, prefirió seguir con la mentira y que la hija vaya a presa. Con él, o sea, venían bien. La gente se pone mal, empieza a golpear a mi hija. Mica, pone algo en la tele que me siento medio incómodo, ¿te animás? Eh, despáusalo. Que quede tipo ruido ahí. Bueno, no sé, pone cualquier cosa para que no se escuche para acá, que me siento incómodo. La patrulla, revisan a mi hija. El marido arruinó la vida de mi hija, dice. La libertad y más aún, una cárcel. ¿Cómo se atreve Manuel a llegar y decir que... Es horrible y ahora Manuel llega como si nada hubiera pasado. Sí, como si nada hubiera pasado. Y quiere nuestro perdón, quiere recuperar a su familia, a una familia que dejó, se fue, se fue, no sé, parece que a Michoacán. Y nos dejó solos. Pero, hijo de puta, quiere un perdón de estas dos, de la madre e hija, cuando agarró y prefirió mentir, o sea, prefirió mantener una mentira, que la hija siga presa, y ahora quiere un perdón. Yo, sinceramente, no lo perdonaría. Pongan ahí abajo si ustedes lo perdonarían, yo no. ¿Qué pasaba por la mente de tu marido, no? Es un inepoca. Porque, a ver, es que nada más importante que una hija, yo quiero escucharlo. Yo también lo quiero escuchar, vamos directamente a cuando pase. Este es Manuel, el esposo de Azucena. Vamos a ver que se están peleando ya. No tienes nada que hacer aquí. Lo que pudiste haber hecho, lo debiste haber hecho antes. No diste la cara. Eso debías de haberlo hecho cuando... Vengo a dar una explicación. Vieras a dar la cara después de que tu hija ya cayó presa, pero no seas... Ay, no puedo decir la palabra, hijo de... Ya saben qué iba a decir, ¿no? Que no, claro que no. Ella no sufrió. Ah, no sufrió. O sea, estaba jugando carita. Nadio arruinó a nuestra familia. A ver, a ver, nosotros lo invitamos porque nosotros nos gusta escuchar. Todas las partes. ¿Pero es que tiene que decir todo? Bueno, yo quiero ver qué es lo que tiene que decir. Ella me pedía dinero. Yo pedí un préstamo. Era lo menos que podías hacer. Yo tenía que pedir un préstamo con unas personas y se pagan intereses altos. Porque no podías hacer nada. No eres capaz de conseguir nada para nosotros. Porque desgraciadamente su mamá, o sea, mi suegra, esa... Si tienes mucho dinero y el otro va a robar, dice, hice lo que pude para conseguir dinero. Pero a ver, estamos hablando de un teléfono, ¿ok? Te ibas a robar el teléfono y lo ibas a vender. Si estás consiguiendo dinero, es dinero en un teléfono. Lo robaste porque quisiste. Y si querías conseguir más dinero, trabaja y ya está. Y lo consigues legalmente. Son personas que se dedican a eso, a prestar dinero. Déjame hablar, déjame hablar, por favor. Déjame dar mi razón. Esta chica no lo deja hablar. Que lo deje hablar porque yo quiero saber. Lavaba carros. Y nada es suficiente. Hacía de todos los trabajos. Pero desgraciadamente pagar esas cantidades tan fuertes de intereses, pues a mí me comieron. Yo salí a compras con mi hija, fuimos a Tepito. No, hay que pensarlo antes de pedir. No, desgraciadamente uno en una situación tan desesperada no... Ahora, venir a robar cuando estás justo con tu hija. No pudiste hacerlo en otra ocasión. No pudiste. O sea, porque este tipo mantuvo la mentira. No pudiste dar la cara por tu hija para ir preso tú y que no vayas ella. O sea, esto no tiene perdón, sinceramente. Este de padre no tiene nada. Ahora, yo no sé si este es el padre de la chica o es él. O sea, no sé. No sé. Porque capaz que el marido y es el padrastro. Bueno, ya no es el marido, tal más que peleado. Pero igual, este debe ser el padrastro. ¿Para qué un padre le haga eso a una hija? Amor a tu familia, tú dejaste solos. Tú no te presentaste a buscar a tu hija. Ella necesitaba tu apoyo por lo menos. Te hubieras parado en el penal. A ver, él pidió dinero para ayudar a tu mamá. Sí, mi mamá estaba enferma. O sea, la mamá estaba enferma y él pidió dinero. Pero eso no tiene nada que ver con que haya robado y que la hija vaya a presa. Hice lo que pude para conseguir dinero. Bueno, me ponen el mismo cartel. Lo que no entiendo es cómo se involucra una hija en una cosa de estas. Por desgracia. Por menso. Por cínico. Lo que tú quieres. Sí, sí, sí. Yo sentí un... Esperen, esperen. Dijo que... Esta dijo que es el padre. A ver. Desgracia. Por menso. Por cínico. Lo que tú quieres. ¿Por qué no puedes? Ah, no. Eres incapaz. Había entendido porque eres su papá, digo. Porque, digo, este debe ser el padrastro. Voy a pasarle eso a una chica. Yo quería darle el sustento a mis hijos. No nada más a ella. Yo quería ir. ¿Qué pasó? Fuimos a Tepito. Ya cuando íbamos... La mamá confesó que sí son hijos de este señor. Así que... Tepito es de mi gente. Muy bien. Fuimos ahí, compramos. Y ya cuando veníamos en la combi para llegar a casa, un chavo iba con su mamá, saca un celular de gama alta de 15, 20 mil pesos aproximadamente. Como cualquier ratero. Ay, no deja hablar esta chica. Justifico un robo. No, no. Aprender a un abogado. O sea que no. Yo trabajo menos estando con tu hija. Trabajado. Totalmente de acuerdo. Nada justifica un robo. ¿Cómo vas a ir a robar encima estando con tu hija? Cometí un delito para ayudar a mi hija. La ponen ahí. Del hijo había dicho. Nada que ver. Pues se dieron cuenta. Empezaron a hacer llamadas. Pues sonó el celular. Yo en la desesperación, pues nada más lo guardé. No vi que cayó en la bolsa de mi hija. O sea, no viste. Ah, no viste. Ahora no viste. Le metiste el teléfono en la bolsa a tu hija. Claro, el tema es que robó el teléfono y empezaron a llamar. Sonó y estaba en la bolsa de la hija. Y ahí fue que la chica fue presa. Pero acá hace el papel de víctima. Pero no le creo nada a este tipo. Porque acá hace el papel de víctima. Y cuando se llevaron a la hija, no dio la cara. Quien pagó las consecuencias fue la hija cuando no había robado nada. Entonces para mí, este tipo no me da lástima. Y no le creo una sola palabra de lo que dice. Ni una. Entiendo a mi desesperación. No, no, no. Entiendo a mi desesperación. No, no, no. Mi marido puso a mi hija en riesgo. Yo necesitaba pagar ese dinero. A tu hija y a tu familia. ¿Por qué? Porque a mí me cobraban intereses tan altos. Diciendo que me dio un trabajo estable. Es un cobarde, Laura. Un cobarde. Un cobarde. Pude pagar ese dinero. Y quiero recuperar a mi familia. Y encima, sí, las dejó solas. Dice, quiero recuperar a mi familia. Yo sinceramente pienso que no se merece recuperar a la familia. No merece perdón ni de ella ni de la hija. Y menos cuando no dio la cara y ni siquiera fue a verla. Cuando sabía que el culpable era este. Te va a perdonar. Claro que me va a perdonar. Y yo misma te voy a meter a la casa si te sigas acercando. Fue por amor. Fue por mi familia. Fue por amor. No, no, es amor. Fue por amor, dice. ¿De qué amor hablas, boludo? ¿Fue tu hija presa? ¿Por tu culpa? ¿De qué amor me estás hablando? No seas pajero. ¿Vas a solucionar todo robando? Cuando yo trabajaba 10 noches. Las cosas se solucionan trabajando, no robando. Este capítulo va a quedar por acá. Suscríbanse, compartan este video. Activen la campanita. Les voy a pedir que se suscriban a este canal. Porque por medio de este canal les voy a estar avisando a todos ustedes. Cuando suba el capítulo completo en el otro canal. Ya saben que Laura Goso está pasando muchos problemas. Ahora en cuanto pueda los voy a subir, ¿sí? Pueden buscarlo al capítulo. Busquen en YouTube David Silva Laura Goso. Y le va a salir mi otro canal donde subo todos los videos. ¿Ok? Pero es importante que se suscriban a este canal. Más que nada no al otro. Porque el otro, no sé qué pasa que no les aviso. Pero yo por acá sé que les puedo avisar cuando lo suba. Bueno, voy a dejar el video por acá. Gracias. 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 Gracias.